Es un toma cortinas especial para el dormitorio de las niñitas. Si ustedes lo hacen en otro color, también puede ser para los niños. Este es un unicornio, toma cortinas, realmente un trabajo entretenido, muy bonito, fácil de realizar, con algunos detalles a lo mejor que vamos a resaltar hoy para que ustedes los aprendan. Vamos a empezar de atrás para adelante para alcanzar a dar énfasis a lo mejor en algunos detalles que yo quiero que ustedes conozcan y ustedes puedan realizar después este lindo unicornio, toma cortinas. Sí, hermoso. Lo vamos a abrir un poquito. Acá están con los broches. Ahí está. Ahí tienen sus broches para poder afirmar las cortinas. Claro que sí. Ahora sí, para ustedes es más fácil el velcro. ¿Puede ser también? También puede ser con velcro. O con estos broches que ya no usan. O con cinta también, si lo quieren amarrar, también puede ser, no hay problema. También lo pueden hacer. Tienen la opción de hacerlo de esta manera o también, por ejemplo, si ustedes quieren regalar algo especial para un baby shower, una colonia, una crema, se la pueden poner en sus bracitos también y regalarlo o hacerlo para centro de mesa, para algún cumpleaños, por ejemplo, y poner una bebida o un juguito en sus brazos como adorno, también puede ser. Hay muchas opciones para que ustedes puedan modificar este mismo proyecto. Así es. Así que ahí está. Vamos a ir a los materiales que se usaron. Y para este unicornio vamos a utilizar pañolensi blanco, pañolensi estampado, color a elección, cordón dorado, algodón sintético, botones decorativos, cinta decorativa, hilo perlé y aguja. Poquitos materiales para este proyecto. Muy bien. Ahí está entonces la lista de materiales. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar. Para que el tiempo nos alcance y hacer completo el paso a paso. Exacto. Moldes van a estar publicados en Facebook Casa Puccini Álbum de Fotos Infantil 2018. Ahí van a encontrar este molde si es que ustedes no son de antofagasta. Lo primero que van a hacer, por supuesto, es emarcar. Pero nosotros vamos a comenzar hoy, no desde el cuerpo como lo hacemos siempre, sino que vamos a empezar por la decoración de la cabeza, que son algunos de los detalles que yo quiero que ustedes conozcan. Lo primero que ustedes van a hacer, tenemos dos partes de la cabeza, esta es la delantera y la parte de atrás, y ambas van decoradas. Vamos a comenzar a trabajar con la parte delantera. Ahora, ustedes van a marcar como siempre dos veces su carita y van a comenzar a decorar. Lo primero que ustedes van a hacer es posicionar el moflete, que es la parte de abajo de la carita, que es donde va a ir la boquita, ¿cierto? Y la nariz, de esta manera. Y vamos a realizar punto festón de orilla, que en un ratito más yo se los voy a mostrar. Vamos a realizar punto festón de orilla. Yo ya lo tengo avanzado, para que alcancemos a terminar nuestro proyecto. Yo ya lo tengo avanzado. Si ustedes se fijan que la costura va solamente por la parte interna del moflete. Solo la parte interna, no hemos cosido nada por la parte externa. Y vamos a posicionar también el adorno de las orejas. En este caso va a ir en el mismo color, pero si ustedes lo desean, pueden modificarlo y posicionarlos en otro color. Y acá yo les voy a explicar cómo vamos a hacer el punto festón. Ya tenemos hilo y aguja. Entramos por detrás de la tela, tomando ambas telas. Si es que usted no lo sabe hacer, o todavía, ¿cierto? Le cuesta un poquito. La manera más fácil es, haciendo la lazada, podemos hacerla con el dedo, que acá nos permite, porque estamos muy cerca de la orilla. Si estamos en el centro, a veces no nos permite hacer la lazada. Pero en este caso nos permite. Y tomamos la tela de abajo y la superior por dentro, ¿cierto? De esta argollita que realizamos. Tomamos ambas telas. En este caso, hacemos una puntadita que sea pequeña. Que eso es importante. Siempre cuando estamos trabajando en partes como la cara, por ejemplo, las puntadas tienen que ser pequeñas para que no resalten demasiado, más allá de los detalles que pueda tener la carita. Y ahí vamos a ir cosiendo completo. Vamos a hacer otra puntada más para que ustedes la vean. Y vamos a coser completa todo el adorno de la oreja. Siempre posicionamos y tiramos. Y de esta manera cosemos toda la parte completa. En este caso, cosemos completa la aplicación sobre la oreja. Yo voy a retirar el hilo. Y ustedes, por supuesto, lo van a coser completo. Cuando llegamos a este punto, es cuando nosotros vamos a poner la chasquilla. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos primero los ojos? Porque si los hacemos muy arriba, a lo mejor la chasquilla nos va a tapar. ¿Cómo vamos a hacer la chasquilla? Vamos a cortar doble. En el molde va a aparecer la chasquilla. La vamos a cortar doble para que tenga mayor consistencia, peso, ¿cierto? Y se vea con mayor volumen. Lo vamos a cortar tres veces. En tres colores distintos. La idea es que sea bien colorido para que se note, ¿cierto? Que es un unicornio. Yo ya tengo cosida la mía, la primera. Que es donde yo les voy a mostrar cómo los vamos a posicionar. Con punto festón por toda la orilla. En este caso, un festón también pequeñito. Ojalá con colores que resalten. En este caso, yo utilicé un rosado fuerte para toda la costura. No importa que fuese en contraste. Pero la idea era que resaltara. Si ustedes se fijan, dejamos toda la parte superior abierta. Porque esa parte es la que va a ir pegada o cosida, en este caso, a la carita. Ahí. Y lo vamos a firmar. Y vamos a coser solamente esa parte. Que es lo que llamamos costura al aire. Porque estamos dejando solamente un trocito cosido y todo lo demás suelto. Pero si ustedes se fijaron, va con toda la orilla con punto festón. Para que tenga siempre una buena terminación. Nunca dejamos al aire y sin costura. Ahí. Y con el mismo punto festón que realizamos. Hace un momentito vamos a coser completa. Toda esta parte que dejamos sin costura. Ahí se fijan, lo vamos cosiendo directo a la tela de abajo. ¿Y cómo rematamos? Si ustedes se fijan, en la primera puntada siempre nos va a quedar en diagonal. Yo podría realizar un punto sobre este, pero me va a quedar demasiado abultado. ¿Qué hago? Entro por esta misma puntita y tiro. Y de esa manera no nos va a quedar abultado. Y cerramos por detrás rematando. De esta misma manera vamos a posicionar todos los otros. Ahí. Después yo posiciono, levanto. Hice exactamente lo mismo. Recuerden, costura por toda la parte baja y dejamos la parte superior abierta. Y vamos a ir posicionando. El siguiente, yo lo voy a firmar solamente. Ahí, que nos vaya quedando sobrepuesto. Y después levantamos nuevamente y ponemos el siguiente para que nos vaya quedando levantado. Va a quedar abultado, va a quedar con volumen. Eso es lo que nosotros queremos en este caso. Y de esta manera ustedes van a coser completa la chasquilla. Cuando ustedes la tengan lista y tengan demarcado el lugar y la posición que va a ocupar toda la parte de la chasquilla, ustedes van a dar vuelta. Y aquí es donde ustedes van a marcar los ojos. Por la parte de atrás. Con un lapicero van a marcar los ojitos. Marcamos uno y ustedes lo van a bordar. Marcamos uno y después dejando aproximadamente para un lado y para el otro la misma altura, marcamos el siguiente. De esa manera. Y marcamos también las pestañas. Ahí. Y ahí. Lóntale un ratito ahí para que las amigas lo vean bien. Levántalo un ratito. Ahí está. Muy bien. Y ahí. Muy bien. Bueno, las amigas siempre consultan. Este es paño, es paño lensi. Bueno, una amiga le contesta así. Paño lensi, claro. Y paño lensi estampado el que estás usando ahora. Podríamos utilizar fácilmente cualquier otro material. Se puede utilizar polar, pueden ocupar una base de paño lensi liso y todas las aplicaciones realizarlas en telas de algodón. Se puede hacer. No necesariamente tiene que ser exactamente el mismo material. Ustedes pueden ir buscando y ir modificando en base al mismo molde y hacerlo con los materiales que ustedes tengan en la casa. ¿Los moldes tienen que buscarlo en Casa Puchín? Exactamente. Si usted no es de Antofagasta, las personas que son de Antofagasta es más fácil. Pero las que no son de Antofagasta ingresan a Facebook. Casa Puchín es una página, no necesitan tener ustedes un Facebook para poder ver los moldes. Ingresan a Fotos. Ahí cuando ustedes ingresen a Fotos va a aparecer una leyenda en la parte superior derecha de su pantalla, si no me equivoco, que va a decir Ver Todos. Todos hacen clic ahí y van a aparecer todos los álbumes de fotos desde el año 2014. Ustedes buscan este, que en este caso va a ser Infantil 2018. Ingresan y van a aparecer todos los moldes relacionados con el mismo tema y va a estar durante la tarde ya publicado este también. O sea, lo imprime en tamaño carta y después usted lo lleva a ampliar a un centro de fotocopiado y pide que lo amplíen a tamaño doble carta o a un 135%. Y así va a ser más fácil para que usted lo realice a tamaño real. No se pueden compartir de otra manera, ¿cierto? Porque ustedes tendrían que tener una impresora doble carta también para poder imprimirlos a tamaño real. Por eso se comparten de esa manera. Ah, ok. Espero que las amigas hayan entendido y responder al tiro a las preguntas. Ahora, no quería hacerlo, pero es que sé que las amigas querían hacerlo. Ahora sí nos vamos con el bordado de los ojos. Exactamente, la señora cambió en el clavo. Bordado de los ojos, porque los vamos a bordar. Nos vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer punto atrás. Común y corriente. Muy fácil ese punto. Muy fácil de hacer. Pero, si ustedes se fijaron, nos marcamos por delante. Así que tenemos que darnos el trabajo de entrar por detrás, dar la vuelta y entrar por delante. Para que no nos queden las marcas, lo ideal es no dejar marcas por delante. Entramos por detrás, se fijan, ahí está la aguja. Damos vuelta y volvemos a entrar por delante hasta atrás. Se fijan, y de esa manera no vamos a tener marcas de lápiz por la parte delantera. Vamos a hacer otra puntada más, nada más para que ustedes lo vean. Entramos por... Y de ahí después sacamos las pestañas. Exactamente, al último. Ah, ok. Al último sacamos las pestañas. Por detrás, damos la vuelta y entramos por delante. Se llama punto atrás porque si ustedes se fijan nos vamos devolviendo. Pero por la parte de atrás avanzamos un punto. Y de esta manera vamos a ir haciendo completita toda la forma del ojo. Para cuando queramos hacer la pestaña, simplemente nos devolvemos e ingresamos por ahí. Ahí. Y damos la vuelta y entramos justo en el centro de los hilos para que no se note parte blanca. Ahí. Y de esa manera lo hacemos completo. Yo voy a retirar el hilo. Ustedes lo van a hacer completo en la casa, recuerden. Completito, completito los ojos. Cortamos y vamos a continuar. Imaginen que tenemos todo cosido, tenemos los ojos y ahora vamos a posicionar los orificios nasales. Y lo vamos a hacer con dos botoncitos negros. En este caso son dos botones lisos, con doble perforación, comunes y corrientes. Y los cosemos de esta manera antes de armar toda la cabeza. Cuando tenemos la parte delantera lista, tomamos la parte de atrás. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un instante con las chasquillas. Lo vamos a hacer con su pelo. Vamos a cortar de los mismos colores, pero en este caso es más grande. ¿Se fijan? Tenemos un diseño más grande y cortamos en los mismos colores y hacemos exactamente lo mismo. Yo lo voy a firmar solamente para poder avanzar, pero ustedes lo van a coser de la misma manera y van a ir posicionando los siguientes, levantando, pero queremos que nos vayan quedando de esta manera. Miren, hacemos coincidir la puntita del siguiente con la curva del de arriba. Ahí tenemos uno y el otro igual. Levantamos nuevamente cuando ya está cosido y lo hacemos coincidir. De esta manera, nosotros si miramos la cabeza por detrás, vamos a ver, cierto, todo su pelo. Y si la miramos por delante, también lo vamos a ver. ¿Se fijan? Miren. De esta manera lo vemos por delante y además lo vamos a ver por detrás. Cuando tenemos listo este punto, recuerden que toda la costura es al aire, que quiere decir que vamos a dejar todo el contorno libre para poder coser. Cuando ya lo tenemos listo, recién posicionamos la parte delantera y dejamos aproximadamente unos 4 centímetros en el centro abierto para poder posicionar el cuello. Cosemos, rellenamos las orejitas suavemente y terminamos de rellenar toda la cabeza dejando la parte de abajo abierta y nos va a quedar de esta manera. Yo ya la tengo lista. Ahí la tenemos, si ustedes se fijan, con sus chasquillas ya cosidas. Si nosotros las levantamos se ve la costura y la parte de atrás también. Se fijan que por detrás también se ve muy bonito. Y ahí tenemos toda la costura en punto festón y toda la decoración, sus ojitos terminados y ya sus orificios nasales también posicionados. La dejamos un ratito para poder continuar con los brazos y las piernas. Y aquí yo quiero que ustedes se fijen en algo importante. Miren, lo vamos a hacer con las piernas y después yo les voy a mostrar los brazos en un paso más adelantado. Lo cortamos doble, pero antes de coser posicionamos los adornos, que en este caso son las patitas. Y con los brazos, las manos. Y posicionamos los adornos. De esta manera nos es bastante más fácil realizar el proyecto en vez de cortar, ¿cierto? Y posicionar el pañolense en la parte de abajo. Hacemos solamente una aplicación. Y vamos a hacer un punto festón interno, tal como yo les mostré al principio, solo por la parte interna. Nada más que por la parte interna y esto lo hacemos dos veces, ya sea para las piernas y para los brazos. Yo les voy a mostrar con los brazos. Acá yo ya los tengo cosidos. Fíjense, punto festón solamente en la parte interna, toda la parte externa abierta, interno, externo abierto. Y antes que nosotros lo cosamos, viene esta parte que yo quiero que ustedes pongan atención. Yo ya tengo los brazos listos. Vamos a pensar que este también ya está cosido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decidir cuál va a ser la parte que nosotros queramos que se vea. En este caso, yo voy a querer que esta sea mi parte externa. Y esta también se va a ver porque va a quedar en el centro y lo vamos a mirar de frente. Dependiendo de la posición en que ustedes lo vayan a realizar, ¿cierto? Decidido eso, tomo solamente las partes internas. Lo mismo va a hacer con los pies, con las piernas y con los brazos. Y en esta parte, nosotros vamos a posicionar el broche. Ahí. Posicionamos uno. Y le vamos a dar unas puntadas rápidas nada más porque es importante que ustedes sepan cómo se cose. Muchas veces los hemos mostrado, pero no hemos visto cómo es la costura. Ustedes se fijan que tienen perforaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasamos por detrás. En este caso no necesitamos un refuerzo porque ya tenemos el paño de lencia y más el paño de lencia estampado. Así que ya tenemos suficiente refuerzo. Voy pasando. Se fijan ustedes por las perforaciones. Pero me voy a saltar a la siguiente. Y de ahí yo me devuelvo. De esa manera lo vamos a coser. Después avanzo a la siguiente. Y nuevamente me devuelvo. ¿Por qué? Porque así vamos reforzando inmediatamente la costura. Nuevamente. Al siguiente. Y me devuelvo. Ahí. Al siguiente. Y nos devuelvemos. Y al último. Ahí buscamos la perforación que tiene. ¿Hacemos una sola pasada? No. Aquí viene el detalle. Ah, ok. Vamos a reforzar. Pero no vamos a dar una vuelta completa. ¿Qué va a pasar? Que si damos una vuelta completa muchas veces nos va a quedar muy levantado todo el hilo. Y eso nos hace juego, ¿cierto? Y nos molesta para poner el broche. Para después abrochar. No me entra, no lo puedo abrochar. Mucho hilo. Que ustedes lo cosen de esta manera. Y si se fijan que vamos dando las vueltas por detrás. Y vamos a dar una doble puntada. Pero solamente los extremos. Ahí. Uno. Bien apretado. Y después al frente. Nada más que al frente. Y vamos a dar otra. Y ahí ya nos va a quedar reforzado. Si ustedes se fijan. No se nos va a salir bien apretado. Y por detrás bien rematado. Para que no se desarme. Ojalá no con hilo de coser. Ojalá sea con hilo perlé. Para que nos quede mucho más reforzado. Todo esto no se va a ver. Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre dejen el broche en el cartón. Que eso es muy importante. Para que no se les pierda después. Nos pasa. Es común que nos pase que lo cosemos al revés. Así que lo posicionamos de esta manera. Y ponemos el otro. Acá. Y lo tomamos. Y así nos va a quedar en la misma posición. Para los dos lados. Y ustedes lo van a coser. De la misma manera. Y cuando lo tengan cosido. Recién. Arman. Los brazos. Y las piernas. Como siempre los armamos. La costura desde la parte superior. Bajamos. Damos la vuelta. Rellenamos la parte baja. Y a medida que vamos subiendo. Vamos rellenando toda la parte superior. Exactamente lo mismo. Para piernas y brazos. Y les van a quedar. Yo ya los tengo listos. De la siguiente manera. Yo ya los tengo abrochados. Pero eso. Tiene una razón bastante especial. Es mucho más fácil coser y posicionar. Para que queden exactamente a la misma altura. Cuando ya los tenemos cerrados. Pero eso lo vamos a coser. En el cuerpo. Y yo tengo aquí. El cuerpo. Acá lo tenemos. El cuerpo. Lo cortamos dos veces. Y vamos a realizar. Una aplicación. En la parte superior. Que en este caso. Va a ser un corazón. La posicionamos. En la parte baja. No tan en el centro. Para que no quede tapado. Con los brazos. La posicionamos en la parte baja. Y la cosemos con punto festón. Interno. Y acá yo les voy a mostrar rápidamente. El punto festón externo. Comenzamos a coser. El cuerpo. Siempre desde la parte baja. Dando cierto. Toda la vuelta. Hacia la parte superior. Y rellenando siempre firmemente. El cuello. Y todo el cuerpo. A veces. Queremos ahorrar un poquito de algodón. Yo sé que a lo mejor tiene. Un costo más elevado. Pero en este caso. No hay que ahorrar. Recuerden que el cuello. Y el cuerpo completo. Va a soportar todo el peso de la cabeza. El pelo. La decoración. Entramos por el centro de la tela. Y entramos por detrás. Esto es muy importante. La manera en que ustedes entran a la tela. Si entran por delante. La puntada no les va a quedar. Con esa onda que queremos que quede. Sino que va a quedar una puntada recta. Entramos por detrás de la tela. Siempre. Con la lazada. Y por detrás de la tela. Haciendo puntadas de aproximadamente. 3 milímetros. De ancho. Y 3 milímetros. Hacia el interior. Y fíjense la diferencia. Miren. Cuando nosotros vamos tirando el hilo. Si ustedes se fijan. Se va enroscando. Sobre el hilo. Y eso va haciendo que. Quede con esa ondita diferente. Y que nos quede. Casi imperceptible la diferencia. Del delantero. Con el trasero. Que eso es muy importante. Por eso yo a veces marco. Incluso. Cuál va a ser mi delantero. Porque. Incluso me es difícil. Reconocer. Cuál de las dos. De esta manera. Les va a quedar. Muy parecido. Les va a quedar. Parejito. El trabajo. Y como les decía. Toda la parte superior. Al llegar al cuello. Rellenamos la parte. Del cuellito. Que eso es bastante importante. Porque así después. No hacemos juego. Con la tela. Y al bajar. Rellenamos toda la parte baja. Y cerramos. Y necesitamos que quede. Bien relleno. ¿Se fijan? Que quede durito. Necesitamos eso. Para que. Nos dé mayor firmeza. Y consistencia. Antes de posicionar la cabeza. Vamos a posicionar. Piernas. Y brazos. Se fijan que es mucho más fácil. De esta manera. Ya abrochado. Para que no nos queden. Sí. Chuecos. Ahí. Y ahí las piernas. Que con ese sistema. Que va a hacer usted. Va a quedar las piernas movibles. Exactamente. En este caso. Queremos que sean movibles. Porque podemos abrochar. Solamente de la parte superior. O podemos abrochar también. Ambas. Podríamos dejar colgando. ¿Cierto? Las patitas. O. Las posicionamos las dos. Con la cortina. Ustedes. Como yo se los he dicho muchas veces. Van a dar todas las vueltas. Que sean necesarias. En este caso. Yo estoy utilizando una aguja larga. Para soft. Lo que me permite. Realizar. Este procedimiento. Sin mayor problema. Vemos. Ustedes. Todas las vueltas que sean necesarias. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y le voy a pedir a la señora Kahn. Si me nebra. De nuevo la aguja con. Muy. Más hilo. Larguito. Más largo. Muy bien. Y vamos a amarrar. Nudo mágico. Uno. Dos. Tres. Y tiramos. Uno. Dos. Tres. Y tiramos. Ahí. Y posicionamos ahora. Los brazos. Vamos a pegar. Mientras la señora Kahn. Menebra. La aguja. Vamos a pegar. Botoncitos. Que ya tienen. Su. Respectivo nudo. De esta falsa costura. Otras veces no lo hemos hecho. Porque no se nota. A veces con el pelo. Tapamos simplemente con el botoncito. Pero en este caso. Cuando nosotros miremos. Vamos a ver. Directamente. Al botón. Así que. Yo estoy utilizando unos botoncitos de estrella. Y le puse hilito rosado también. Y ahora vamos a posicionar. Los brazos. Importante en este caso. Nosotros vamos a poner la cortina. Cierto. Acá adentro. Y que no ponga los brazos muy atrás. Ahí. Dejando aproximadamente unos. Desde la orilla. Unos tres centímetros. Hacia afuera. Para que nos quede el espacio suficiente. Para la cortina. Y hay que cortar un poquito. Ah. Yo lo corto. Muchas gracias. Ahí. Y acá utilizamos doble. Si necesitamos que sea larguito. Ahí. Y vamos a tirar el hilito. Para ya pasar. A casi lo último. Que va a ser posicionar la cabeza. Y hacer. Tu cachito. Tres nudos. Aunque tengamos el hilo doble. Para que. Al tirar. No se nos vaya hacia adentro el nudo. Ahí. Y tiramos. Nos facilita la vida que estén los dos juntos. Así no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Para que nos coincidan los broches. Entonces. Así que de esa manera. Usted lo va a coser en su casa. Y pasamos nuevamente. Es bastante fácil. Sí. Porque. Ya estamos con el tiempo. Yana. Y tenemos que. Hacer todavía. Ya. Vamos a armar así rapidito. No más ya. Miren. La cabeza. Y. Su. Su cuerno. Eso me interesa. Ustedes saben ya. Como armar. Cierto. La cabecita. Posicionándola adentro. Yo se los voy a mostrar en el terminado. Pero quiero que vean. Solamente. Como van a terminar el cachito. Ahí. Dos. Y vamos a dejar esto cerrado. Para que no se nos desarme. Ahí. Como van a trabajar con. Su cachito. Eso es lo que me interesa. Tenemos. Cierto. Este triángulo. Que lo vamos a formar. Lo vamos a transformar en un cono. Lo llevamos hacia el centro. Y realizamos punto festón externo. Por toda la orilla. Rellenamos. Y les va a quedar. De esta manera. Yo ya lo tengo relleno. Pero me falta un poquito. Y le vamos a posicionar. Un poquito más. De algodón. Ahí. Se fijan. De esa manera. Y vamos a realizar. El punto. Dice que si el director. Nos dé un poquito más de tiempo. Por favor. Por favor. Para terminarlo. Y escriban. Usted. Y lo llamo por teléfono. Bueno. Hoy día está nuestra directora. Y dice que sí. Nos va a dar más tiempo. Por la demora. Muy bien. ¿Ves? Ahí. Punta envolvente. Y ustedes van a cerrar. Y van a rematar bien. Eso es bastante importante. El remate. Para que no les queden. Muy sueltos. El remate. También nos va a hacer. Que quede un poquito más plano. Y nos va a formar. Una especie de base. Para que ustedes lo puedan pegar. Ahí. Y vamos a rematar. Este relleno que colocaste. Tiene que ser firme. Para que se mantenga. Levantado. Exactamente. Y no. Y no necesitar un palito. Porque. Para el cuello. Sí. A lo mejor vamos a poner un palito. Pero. Para que el cuernito se mantenga. Levantado. 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 Con bastante algodón. Y así no necesitamos. ¿Cierto? Otro palito más. Para la cabeza. Otra aguja. Que también sea larga. Y vamos a entrar. Ahí estás haciendo con un hilo dorado. Dorado. Y tiramos. Y vamos a enrollar. Ahí. Por todos. Ahí lo hacemos suave. O marcando. Marcando. La idea es que marquemos. Pero tampoco ahorquemos. Solo marcar. Y vamos a rematar aquí. Con la misma agujita larga. De esta manera. Y acá cuesta un poquito más. Nada más que por la perforación de la aguja. Ahí. Y vamos a ir hasta abajo. Para volver a salir. Ahí volvemos a entrar al ladito. Nada más. Y vamos a salir. Hasta abajo. Tomen esta parte. Para que no se deforme. Y lo tiran. La aguja. Ojalá sea de cabeza ancha. En este caso. Larguita. Y de cabeza ancha. Porque al tener la cabeza más ancha. La perforación que abre. Va a ser mayor. Y de esa manera. Nos permite basar. Un hilo más grueso. Como el que yo estoy utilizando ahora. Tiene su razón de ser. Ahí. Y vamos a tirar. Y cortamos. Y ya tenemos listo. Ahí nosotros acomodamos los hilitos. Que queden bonitos. ¿Cierto? Y tenemos listo su cachito. Y ahora. Vamos a posicionar. La cabeza. Aquí. Pueden utilizar un palito de brocheta. ¿Alcanzamos? Sí. Sí. Sí nos dieron un poquito de tiempo. Y todas las amigas agradecen a nuestra directora. Y por el tiempo que nos regaló. Qué bueno. Ahí posicionamos. Que están todas muy concentradas ahí. Viendo nuestro tomacortina en forma de unicornio. ¿Te paso una tijerita? Ya lo corté. Este era delgadito. No era de esos así gruesos que usamos otras veces. Silicona. Poquita. Para que se seque rápido. Ustedes pueden poner más en la casa. Vamos a dejar la aguja aquí arriba. Para que no se nos pierda. Con el dedo. Hacemos el espacio suficiente. Y ustedes ponen. Dejan el algodón ahí. No van a pasar nunca. El cuello por dentro. Algunos lo cortan. Sí. Hay personas que lo cortan. Sí. Con la tijera. ¿Pero da resultado? Sí. Da resultado. Pero a mí me da un poquito de miedo cortar los hilos. Ah. Tienes razón. Y por eso mejor no lo hago. Y se va a desarmar nuestro bordado. Podemos pasar a llevar algún hilito. Así que por eso mejor no. Bien. Ahí. Y posicionamos dentro la cabecita. Y vamos a tirar. Acá hicimos punta de envolvente. La misma que yo hice hace un ratito con el cuerno. Y vamos a rematar pasando ojalá para atrás. Para que rematemos por entre la costura. Que eso es bastante importante. Ahí. ¿Se fijan? Sacamos por detrás. Ustedes van a rematar. Van a hacer toda la costura que sea necesaria. Yo simplemente voy a dar dos puntaditas. Nada más que eso. Pero ustedes van a rematar y van a cerrar muy bien. Ahí. Y voy a cortar aquí el hilo para poder mostrar ya la decoración. Y vamos a cortar su hilito. Que quede bien escondido por detrás. Ustedes saben que siempre van a quedar imperfecciones. Pero la gracia es esconderlas. Y miren. Pero le falta su cachito. Esto no es unicornio si no tiene su cachito. Vamos a ver. Está preciosa. Ahí está. Y vamos a poner su cachito. Ahí aplicamos el pegamento. Para atrás la costura. La chasquillita. ¿Se toman las tres juntas? De a una. De a una. O siendo de a una. La primera. Después levantamos la primera. Y seguimos con la siguiente. Y ahora. Tenemos pegado el cachito. Pero si ustedes se acuerdan. No pusimos un palo. Entonces. Sí. Le vamos a dar firmeza. ¿Y cómo se lo vamos a dar? Con las flores. Con estas flores que son. De papel. De papel muy hermosa. Pero usted coloca la flor que usted encuentre. La que tengan en su casa. Puede ser incluso una florcita hecha con pañolensi. También puede ser. O de los en frío. De los en frío también. En mi Instagram. Que es Casa Puccini. Subí hace unos días también. Unas fotos de un paso a paso. Para realizar las florcitas que hicimos. Para la mochila. Como no las alcanzamos a terminar. Están publicadas ahí en fotos. Para que ustedes puedan revisarlas. Y ver también una opción distinta. Para poder decorar. Tenemos seis flores. Y cubrimos completo su cachito. Y nos queda solamente. Y vamos a terminar. Con una cinta. Con una cinta. Mientras usted hace eso. Bueno. María Cristina dice que. Lo ideal es coser. Porque el pañolensi se presta para el punto bestón. Exactamente. Pero usted también puede aplicar. Porque el punto bestón es un punto para bordar. Es un punto para bordar. Normalmente cuando uno borda manteles, servilletas. Lo orilla con este punto bestón. Exactamente. Y ahí no usamos pañolensi. Si usamos la tela para mantel. O tela que uno estime conveniente. Así que quería aclarar eso a la amiga. Para que sepa que también lo puede hacer a mano. Porque de repente no todas tienen máquinas de coser. Y si tiene los moldes. Tiene una tela que no es pañolensi. Puede hacerlo perfectamente a mano. Así que. Bueno. Y todas acá las amigas. ¿Sabes qué? Yana. Se ayudan. Le dice dónde está. Se contestan ellas mismas. Las que más saben. Qué bueno. Qué bueno. Me gustó eso. Nuestra amiga Alisa Sánchez. Uy. Hace tiempo que no nos hablaba. Nuestra amiga española. Dice que son las 10 de la noche. Y hace mucho frío. Y que se está pronosticando niebla. Niebla. O sea. Nieve. Mire. Pues nosotros acá muertos de calor. Es que así es. Es así son las estaciones. Pero igual las disfrutamos. Exactamente. Y después las echamos de menos. Las extrañamos. Cuando hace frío queremos calor. Y cuando hace calor queremos frío. No nos dan en el gusto. Mire. Yo hice dos. Así. Pero así como ustedes lo tienen que hacer. Muy importante. Ahí mire. Tienen que quedar así. Para cada lado. Ahí. Exactamente. Tienen que quedar encontrados. Para que vaya uno en cada cortina. Ven. De esa manera. Se ven hermosos. Con su pelito. Uno para un lado. Y el otro con su pelito. Para el otro lado. Porque es muy difícil. ¿No? Se va a equivocar. Y vaya a ser uno atravesado. Y nos va a quedar mal. Claro. Así que la carita. Tiene que fijarse. Algún. Bueno. Ahí está. Terminado. Ya saben dónde encontrar los moldes. Exacto. Y ya vieron el paso a paso. En YouTube pueden nuevamente. ¿Cómo buscan en YouTube? A ver. Es bastante fácil. Ustedes pueden poner o mi nombre. Yasna Pino. O pueden poner Casa Puccini. Y les van a aparecer todos los videos. Lo importante es que ustedes entren directamente al canal de YouTube. Y así encuentran todos los videos juntos. Y no tienen que estarlos buscando por nombre. Si a ustedes les acomoda más la fotografía. En Instagram Casa Puccini. También las van a encontrar. Y también me pueden buscar por mi nombre. Y en Facebook Casa Puccini. Que encuentran los moldes. Y van a encontrar también las fotografías en el álbum Fotos de Proyectos 2018. Van a encontrar también estas y todas las que hemos hecho durante el año. Y no se olviden por supuesto de poner me gusta en cualquiera de las redes sociales que ustedes visiten. Así es. Así que pasan el dato a todas nuestras amigas que nos siguen por las redes sociales. Y agradecer a todas las amigas que nos escriben día a día de distintas partes del mundo. Y también por supuesto de nuestro país. Agradecidas y contentas porque lo que estamos haciendo está bien. Exactamente. Y cuando usted nos está viendo en vivo no se olvide de compartir este video para que después quede en su muro. Y además también lo puedan ver otras personas que a lo mejor no nos conocen.